Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la última edición del Péndulo del 2022. Y en el primer bloque hoy nos va a acompañar don Eduardo Nakayama, candidato al Senado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Ustedes saben que el TEI rechazó las denuncias de carga de votos en las últimas internas, pero continúa la polémica. ¿Qué van a hacer los denunciantes? Nos va a contar hoy don Eduardo Nakayama. El segundo bloque hablaremos con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, por esta nueva ola de COVID que llega a Paraguay y que está matando a las personas que no se vacunaron o con graves problemas de base. También nos va a hablar acerca de las vacunas que están llegando y para qué servirían. Y en el último bloque hablaremos de algo que nos preocupó todo el año, el presupuesto general de gasto de la nación. La más importante ley de todos los años de un país se envió esta semana al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo lo va a vetar parcialmente al parecer. Esto nos va a confirmar o no don Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera, quien nos acompañará en el último bloque. Y antes de ir a la primera pausa les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Parra representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Primera pausa y ya volvemos. Aprovecha el Samsung Week en Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en marcas Samsung. Celulares, televisores, tablets, heladeras, lavarropas y mucho más. Sorteamos todos los días. Millones de guaraníes en efectivo. Compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok cero kilómetro, celular Samsung A13 de 64 giga, ahora solo 18 cuotas de 114 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, don Eduardo Nakayama. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí contigo en el programa y con toda la audiencia del Péndulo. Bueno, ¿qué va a pasar? Usted presentó una denuncia de carga de votos. Sorprendentemente, en el Partido Liberal Radical Atlántico, uno esperaba que esto ocurriera entre los colorados, donde la puja era bastante reñida, muy fuerte, pero sorpresivamente aparece en el PLR. ¿A qué pasó? Bueno, realmente lo primero que quiero aclarar, porque me parece que es justo también hacer eso, es que tenemos que dividir las cosas. Tenemos dos tribunales electorales independientes. El Tribunal de la Concertación, que maneja los candidatos de la concertación, entre ellos presidente, vicepresidente, gobernador y demás, y el TEI del Partido Liberal. Del PLR, senador y diputado. Que es el ámbito en el cual yo he presentado mi denuncia. Yo no me meto con lo que corresponde a la concertación. Y no tengo ninguna duda de que Efraín Alegre fue el ganador de las elecciones del domingo. Aclarado este punto, lo que nosotros hemos visto fue unos serios indicios al principio de una desproporción muy grande en lo que fueron los votos de las distintas listas. Y a partir de allí me empezaron a llamar justamente referente de la lista 9. Me llamó Celeste Amarilla, me dijo vamos a juntarnos con Tadeo Zarratea, con Marcelo Bedoya, con Pilar Callizo, con Rafaela Guanes, con otros más. Era todo de la lista 9. Estuvieron todo lo que te acabo de mencionar, menos Rafaela, que creo que estaba con un problema de salud o tenía otro compromiso. Algunos aclararon, nosotros vamos a acompañar una denuncia, otros dijeron no, vamos a acompañar, pero nos preocupa, queremos que nos pongan al tanto y demás. Entonces quedamos con Tadeo y con Celeste, que el miércoles pasado, hoy hace ocho días, íbamos a presentar el primer pedido de nulidad e impugnaciones por las groseras diferencias e inconsistencias que encontramos en la lista de senadores o diputados. Exacto, senadores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros presentamos eso, el primer día de juzgamiento de actas, por eso no procede lo que decían de extemporáneo del pedido que nosotros presentamos, lo que solicitamos fue una revisión y avisamos que íbamos a ampliar eso una vez que tengamos más datos. Yo pude recopilar esos datos durante lo que quedó de la semana y el fin de semana, la Navidad me pasé trabajando en este tema y pude hallar muchas inconsistencias para que la audiencia... Para que la gente entienda qué tipo de inconsistencias pudo hallar y por qué eso no se pudo, para que la gente entienda, ¿verdad? Teniendo en cuenta después la respuesta del Tribunal Electoral, ¿por qué esas inconsistencias no se pudieron demostrar al terminar las elecciones y asentar en las actas? Bueno, resulta que todos los movimientos con representación en el directorio, solo ellos, tienen derecho a ser mesarios. Nosotros no. Hay movimientos que no tenemos derecho a ser mesarios. Podemos poner veedores, ¿cierto? Pero aún así los movimientos más pequeños a veces nos enfrentamos con que tener una estructura grande a nivel nacional es costosa y no podemos tener, ¿verdad? Y de última, tampoco el hecho de que vos no tengas representante habilita a los otros a que puedan robarte las urnas, ¿verdad? O sea que uno cuando se sienta como mesario se convierte en funcionario público y tiene una obligación de velar por la transparencia del comicio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las inconsistencias que nosotros hallamos fue de que de acuerdo a una métrica oficial que fue remitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la firma de los tres ministros, Russell, Bogarín y Bestar, y con la firma de todos los integrantes de la Comisión Especial Tecnológica, que son Lube Tich, Mauro, Bonestreber y demás, dicen de que el tiempo mínimo de votación o promedio para los cargos del PLRA es de 2,5 minutos. Entonces, como el tiempo de elección que tuvimos fueron 10 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son 600 minutos divididos. 2,5 minutos te da un máximo de 240 votantes por mesa. Eso, sin tener en cuenta el partido del domingo pasado, que fue la final del Mundial, donde no volaba una mosca. Y las personas mayores que no entienden mucho de la tecnología. Y las personas mayores que no entienden mucho de la tecnología. Y no tan mayores también que no entienden de la tecnología. Exacto. Entonces, nosotros siendo muy generosos, ya pusimos como máximo 240 votantes como máximo, y le dimos otra vez 5 de luz, pensando de que cerrados los portones de los colegios electorales puedan quedar 5 personas por mesa en fila para votar. Entonces, dijimos que de las 2,317 mesas, íbamos a filtrar cuáles se salían de ese parámetro, y encontramos que 436 mesas se salían de ese parámetro. Eso significa 126 mil y pico de votos, lo que alcanza prácticamente el 30% de los electores que tuvimos ese día en el Partido Liberal. Y por ende, de acuerdo al Código Electoral, se tenía que anular la elección. Eso fue lo que presentamos como complemento, presenté yo particularmente como complemento el día lunes, porque también se adelantó la finalización del juzgamiento de actas que tenía que terminar martes, ayer, pero adelantaron para el día lunes. Entonces, presentamos eso, y el tribunal ayer dice que no. No, pero no se aboca al estudio del fondo de la cuestión ni a la búsqueda de la verdad. No pudieron refutar el cálculo que yo les di. Sí, ellos dijeron eso, ellos no iban a poder demostrar, dijeron eso. Sí, ellos directamente no. Porque ellos iban a tener en cuenta solamente lo que decían las actas. Y en las actas no hubo ninguna queja, ninguna denuncia de fraude de ningún tipo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros sobre el tema de las incidencias en las actas electorales? Obviamente, Carlos, si es que hubo colusión de miembros de mesa, obedeadores o apoderados o candidatos, no va a haber incidencia. Es como que nosotros le pidamos a un homicida con su cómplice que vayan a presentar al parte policial. Obviamente no lo van a hacer porque van a estar registrando el homicidio que acaban de cometer, ¿verdad? En este caso es un delito electoral. Entonces, el órgano juzgador que tiene que frenar este tipo de irregularidades en última instancia tiene que ser el Tribunal Electoral Independiente. Y sobre todo utilizando el juicio, porque ellos están allí para juzgar. De sentido común. De sentido común, ¿verdad? Porque aquí el tema de las pruebas, y nosotros tenemos un sistema probatorio amplio en el Paraguay, eso quiere decir que cualquier medio de prueba funciona. Funciona. Ahora, ¿y por qué simplemente decidieron conforme a lo que dice la norma? No hay ninguna denuncia en las actas, entonces, por lo tanto, toda la información la vamos a pasar a la Fiscalía. Yo creo que ellos habrán recibido presiones para fallar en ese sentido, ¿verdad? ¿Y ustedes no hablaron con el presidente del partido sobre esta situación? No, yo esperaba realmente que el presidente del partido condene los hechos del fraude. ¿Él no le llamó a usted para conversar? No, no, no. ¿Tampoco? No, conmigo no. No sé si hablaron con Celeste o con Tadeo, pero conmigo no hablaron. Ayer hablé con una persona, llegada a él, estuvimos intercambiando opiniones al respecto, de una manera muy respetuosa. Yo también le aclaré el hecho de que mi denuncia no implica ni condiciona mi apoyo a la chapa presidencial, lo que si ellos quieren van a tener, si no quieren igual van a tener, porque yo soy una persona de partido y soy una persona que sabe sus compromisos, soy demócrata. Yo fui uno de los primeros en felicitarlos a ellos el día domingo. Lo grave desde mi punto de vista es que si hay una denuncia de fraude, que se investigue. Que el tribunal electoral haga todo lo posible para aclarar si es cierta o no es cierta la denuncia y si es cierta que tome los recaudos correspondientes. Pero presentarse a unas elecciones en abril con la duda de que algunos candidatos pueden estar figurando en la lista de senadores simplemente por fraude y no por la voluntad popular es peligroso, sobre todo viniendo del partido que quiere reemplazar al del gobierno y por lo tanto se supone que debe tener otra conducta en cuanto a la elección de sus candidatos. Es grave desde ese punto de vista de la ética y la moral. Carlos, es lo que yo estuve sosteniendo desde el primer día. Y yo sé que estoy preparado para ser estigmatizado y eso es normal, ¿verdad? Porque hay mucha gente a la cual no le gusta la crítica. ¿Y de qué lo acusaría? ¿De traidores? De cartista, de esto, todo el mundo sabe mi posición totalmente y abiertamente contraria al proyecto hegemónico de Horacio Carte, ¿verdad? Todo el mundo sabe mi posición en contra de este actual gobierno que tiene un vicepresidente significativamente corrupto también. Que todo el mundo sabe mis críticas en relación a un presidente de la Corte Suprema de Justicia que está vinculado a una serie de ilícitos. O sea, eso no hace falta demostrar tampoco, ¿verdad? Pero justamente por eso y en honor a los liberales de bien, en honor a la memoria histórica del Partido Liberal que nació en su lucha contra el fraude. ¿Importan del partido la memoria histórica del partido o simplemente llegar al poder de cualquier manera? Pero hay de todo, Carlos. Lógicamente hay gente que ya está contaminada y que no le interesa a los medios como para poder llegar, pero estamos otros que nos hemos comprometido y ese compromiso no es nuevo. Ese compromiso ha sido tomado desde hace varios años, volver a las raíces de nuestro eslogan, ¿verdad? Y estamos trabajando para tratar de devolverle la dignidad al partido y que sea una opción creíble. El día de hoy va a ser una cosa para algunos liberales que le pueden molestar, pero yo estoy seguro que la mayoría de los liberales está apoyando la causa de la transparencia porque nadie puede oponerse a la transparencia, que es uno de los principales paradigmas modernos y sobre todo la ciudadanía. ¿Y quién se benefició con los robos de votos? Y tenemos de las dos listas principales gente que se ha visto beneficiada, ¿verdad? Los dos casos más escandalosos son el de Itacuá en el departamento de Concepción, 500 votos, donde la mayoría de ellos fueron votos preferentes para Sergio Rojas de la lista 22 y el otro caso es de Paso de Patria, 499 votos a favor de la opción 23, creo que es Eber Villalba de la lista 9, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos y utilizamos la métrica del TSJE, se emplearían unas 21 horas para que esa gente vote, ¿verdad? O sea que es imposible materialmente que eso pase, ¿verdad? Y comparto plenamente contigo de que aquí lo grave es que estamos atacando el corazón mismo de la democracia representativa que está consagrada en el preámbulo y en el artículo primero de nuestra Constitución Nacional, si nuestros candidatos o algunos de ellos carecen de legitimidad de origen. No digo que estos dos carezcan de ello, ¿verdad? Pero ellos podrían también ponerse a solicitar que se investiguen esas mesas a ver qué pasaron, porque puede haber gente fanática que le quiera cargar para quedarse bien con ellos, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? ¿Y qué pasó con López, el de Concepción? ¿Por qué se lo mencionó tanto en este tema de la carga de votos? A él se lo mencionó mucho porque obtuvo una cantidad realmente llamativa de votos. Fue el segundo más votado de la lista 9 con 40 mil votos. Y porque no es la primera vez que ocurre algo así con él o con su entorno, porque en la interna anterior su esposa Vidala obtuvo supuestamente 25 mil votos y fue denunciada en su momento, o ellos fueron denunciados por Salim Buzarquis, que fue el que se sintió afectado en esa ocasión, y se fue a presentar una denuncia. Está todo en las noticias eso, ¿verdad? Todos pueden ver eso. Y a nosotros nos resultó sumamente llamativo ese caso. Ahora, don Eduardo, ¿qué le parece el silencio del directorio del PLRA? Yo realmente, si hubiese sido el presidente del partido, lo primero que hubiese hecho es salir a darle la tranquilidad al pueblo liberal que votó el domingo y a los candidatos que participamos en esa elección, que somos correligionarios y que tenemos que trabajar juntos ahora, de que se iba a respetar la voluntad popular y que se iba a investigar este hecho. Eso es lo que yo creo que corresponde en derecho y corresponde también por una cuestión de caballerosidad, de gallardía, de mantener un buen ambiente. Porque, ¿qué pasa, Carlos? Pero tampoco el directorio se reunió para discutir, analizar, comentar, nada. No, 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 nada. Y el candidato a presidente no se comunicó con ninguna de las partes. No, que yo sepa, no, conmigo no. Y cómo queda ese, a ver, el eslogan del presidente y de la candidata a vicepresidente es patria o mafia. ¿Cómo queda ese eslogan si van a ir salpicados con esta cuestión de la carga de votos, robo de votos en las internas de su propio partido? Por eso te decía, Carlos, que yo creo que lo que hubiese sido correcto en este tema desde un primer momento es salir a calmar las aguas, a decir que se iba a investigar y todo eso, ¿verdad? Yo, sinceramente, creo que Efraín Alegre es la mejor opción que tenemos para el mes de abril, ¿verdad? No tengo dudas de eso. Desde delante tenemos ya un adversario muy conocido, ¿verdad? Que tiene vínculos tremendos con el crimen organizado, con fraude, con miles de cosas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la alternancia va a ser positiva y eso lo digo con toda sinceridad, pese a que Efraín no fue mi candidato a presidente en la última interna, yo dije en todo momento de que terminada la interna íbamos a trabajar por su candidatura y yo mantengo eso, ¿verdad? Lo único que yo exijo dentro de mi partido es que haya transparencia, que haya un fair play, ¿verdad? Porque cuando termina un partido de fútbol, lo que corresponde es ir a pasar la mano al adversario que ganó, como ocurrió en la Copa del Mundo y los franceses le felicitaron a los argentinos y todo el mundo feliz, ¿verdad? Pero cuando hay amaño de árbitro, penales inventados, por lo menos vamos a solicitar al VAR a ver si qué pasó en esa jugada, si es que pudieron haber votado 500 personas, si es que en estas mesas de 400, si hay dudas, aclaremos esas dudas y es otra cosa mariposa, ¿verdad? Ya directamente. ¿Y qué le pareció la posición del presidente del TEI al respecto? Él ya unos días antes, ya la semana pasada, el viernes último, estaba adelantando lo que iba a ser su posición y que finalmente otros dos más que dieron mayoría, entonces no se trató, ya dijeron que no iban a tratar y consideraron extemporánea. Bueno, yo realmente lo conozco a Bernal, yo le tengo respeto a él de hace mucho tiempo, lo conozco a Hernando Basili también, me dijeron que la tercera firma no es de un miembro, sino de la secretaria del tribunal, ¿verdad? Lo que también es una cuestión... ¿En serio? ¿Puede ser? ¿Y la secretaria puede firmar para...? No, 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 no. Tiene que ser los 5-1... Y no tenía la firma de los otros, ni los votos disidentes de los otros si hubiese votos disidentes, ¿verdad? Lo que también es un vicio de la resolución misma. Pero por la paz partidaria, yo mencioné hoy, Carlos, que yo voy a acatar lo que dice la resolución del TEI. Ahora, pero si es así, entonces no hay mayoría de integrantes del TEI en la firma del documento. Por lo tanto, no sería válido... Por eso te digo, pero independientemente de eso, Carlos, cuando uno ve que no existe voluntad política de investigar la cuestión, ¿verdad? Yo digo, ¿quién es el que se ve favorecido y quién es el que se ve perjudicado cuando no quieren mostrar transparencia? ¿Verdad? Yo exijo transparencia. Yo no exijo nada más que transparencia. Yo solicité también la lista de las mesas, de esas mesas para saber quién votó y quién no votó. No me contestaron esa parte. Yo solicité que se corra traslado al TEI de la concertación y a la fiscalía y no me contestaron tampoco esa parte. Entonces, la resolución en sí tiene muchos vicios de forma, de fondo. No se dedicaron a... Pero sería grave que se presente como una mayoría una firma que no pertenece a ningún miembro del tribunal. Por supuesto. Es verdad. Es decir, el vicepresidente del TEI dice que no hay mayoría de las firmas. Bueno. Esa ya es una cuestión que tiene que resolver el colegiado. Yo pienso que si el vicepresidente sostiene, eso tiene que hacer valer también su voto y tiene que hacer valer su posición. Al parecer la intención es ir para adelante. No importa cómo es ir para adelante y que ustedes se van a plaguear, van a protestar, van a patalear, pero va a ir para adelante el tema. Personalmente, Carlos, todavía no he conversado con Celeste ni con el doctor Zarratea, pero yo personalmente voy a remitir estos antecedentes a la fiscalía. Hablé con otros candidatos también, Ariel Fonseca, quien quiero mencionarlo también, que es de la lista 9 también, me llamó preocupado, me dijo que iba a acompañar también el pedido de que se investigue esto a fondo. Otros colegas, muchos candidatos, hoy es candidatos, como Oscar Ocampos me llamó, hoy de Canindeyu me dijo, Eduardo, a mí me llamó poderosamente la atención que yo hice 10 meses de campaña, hice como 5 mil visitas y mucha gente de los otros equipos no se movieron. Y ese día aparecieron los votos de la nada, ¿verdad? Entonces, eso me manifestaban hoy desde Canindeyu, o sea, desde todo el país me llamaron a relatar cosas muy extrañas. ¿Y quién o quiénes estarían detrás de todo este operativo? Mira, yo no quiero mencionar eso al aire, Carlos, pero ya tengo mis presunciones bastante cerca de lo que creo y si no le acierto en el blanco, le voy a acertar al lado, ¿verdad? Porque quizá muchos no sepan, pero yo estoy hace 25 años en el sector asegurador, toda la vida he trabajado con estadísticas, con tablas, con auditorías y demás, y por primera vez apliqué mis conocimientos en eso, en este ámbito, ¿verdad? Y pude detectar muchas irregularidades, ¿verdad? Entonces, cuando eso la fiscalía pueda conectar y encontrar, porque ¿qué es lo que nosotros queremos finalmente, Carlos? Nosotros queremos transparencia para que el sistema electoral sea lo más perfecto posible. Sabemos que no existe la perfección. Y que no se une la voluntad popular de ninguna manera. Exacto, y si existen vicios o irregularidades, sean mínimas, de manera que no afecten una elección o el resultado de una elección. Y que los candidatos sean legítimos. Exacto, no podemos tener candidatos que se dude de su legitimidad de origen. Nosotros tenemos que tener candidatos genuinamente electos por la voluntad popular. Por eso es muy importante que acá vayamos hasta el fondo de la cuestión, tengamos identificado dónde hubo esas irregularidades, de quiénes fueron los responsables, autores materiales y autores morales, para saber quiénes dieron las órdenes de que eso se haga, y para que el castigo ejemplar que posteriormente venga de la justicia sea también ejemplar para que no se repita. Un beso, Eduardo, usted ya me adelantó que sabe quién estaría detrás. Esto como autor material. ¿Quiénes serían los morales? No, yo te hablo de los morales. ¿De los morales? Sí, sí, sí. Los materiales te diría que es más fácil identificar, no te puedo decir los nombres, porque no sé, y son muchísimos, porque esto fue una red que se hizo en todo el país, y donde tenemos mesarios, veedores y demás que están involucrados. Probablemente haya también otras personas involucradas en distintas esferas, pero yo creo tener identificado a algunos autores morales de este tema. ¿Ya hizo la presentación en la fiscalía o la aceptó? Todavía no. Voy a hacer, no sé si vamos a hacerla, porque mi apoderado justamente general está de viaje, entonces vamos a ver si lo hacemos a la vuelta de su viaje, o si cómo hacemos. También el doctor Felino Amarilla me dijo que iba a acompañar para hacer la presentación, aprovecho para enviarle un saludo a él y agradecerle también por ese apoyo. Muchísima gente me ha llamado del partido, los famosos liberales Maguare, antes Carayguazú, que me han llamado, así Eduardo, Seustalan de Postura, Aníke de Canguiti, etc. Eso da gusto escuchar, eso porque te da apoyo, te da fuerza, y entonces vamos a seguir nosotros adelante, contra viento y marea. No es fácil hacer ese tipo de denuncias, por esto que usted explicó, de que hay gente que dice que usted va a ser un mal liberal, si hizo esta denuncia usted va a ser un mal liberal. Así mismo, pero nosotros tenemos que recordarnos de qué haría Alon si Alon hubiese callado esto, yo creo que no, elige a Yala, a Eusebio y a Yala hubiesen callado este trago, de ninguna manera, entonces tenemos que inspirarnos un poco en ellos en algunos momentos, para tratar de reencauzar al partido hacia la senda de la que nunca debió salir y copiar vicios que hoy realmente dañan mucho la imagen del partido. Como hay un plan de llevar todo por adelante, me imagino que habrá también presentaciones que dilaten todo el proceso, para que pase abril, no se tenga ninguna resolución sobre las internas liberales, y los candidatos después, ¿cómo los sacan a los candidatos? ¿Y qué van a hacer ustedes para evitar que ocurra eso? Yo creo que en ese sentido, Carlos, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es difícil porque los partidos tienen autonomía organizativa y demás, entonces las proclamaciones de las candidaturas van a ser remitidas al TSJE, y el TSJE no tiene otra salida más que proclamarle a las autoridades que los partidos remiten, ¿verdad? O sea, eso ya no hay caso, ¿verdad? Yo lo sabía los del Tribunal de Uterráquia, que hicieron todo esto. Exacto. Entonces, lo que yo sí espero es que la ciudadanía castigue en abril, con su voto, a aquellos que han estado involucrados en este tipo de hechos, ¿verdad? Que luego que la Fiscalía actúe y pueda identificar a algunos autores materiales y morales y llevarlos a la justicia, la gente pueda saber. Porque aquí nuestro electorado, la ciudadanía, es la que tiene que gozar de la tranquilidad de que nosotros estamos llevando adelante un proceso de manera transparente. Bien. Ojalá sea así, que la Fiscalía también actúe en representación, ya que es nuestro representante del TSJE, entiendan los fiscales el trabajo que van a tener y lo hagan rápidamente. Don Eduardo, gracias por venir a contarnos la historia del fraude en el PLRA. Muchas gracias, querido Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Eduardo Nakayama, candidato a asignado por el PLRA. A la vuelta de la pausa, ¿usted le preocupa al COVID? Hay un aumento, ¿eh? Pero no me preocupa, porque un gran amigo mío está al frente. ¿Qué? Que va a venir a continuación. Que va a venir en un rato, que es mi querido compañero de preescolar, Guillermo Sequeira. Ah, bueno, perfecto. De nuestro querido, querido Cristo Rey. Exactamente. Así él ya nos va a acompañar. El doctor Sequeira en instantes a la vuelta de la pausa. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabón. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al Delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabón. Tu farmacia más cerca tuyo. Aprovecha el Samsung Week en Bristol. Precios inigualables con hasta 50% de descuento en marcas Samsung. Celulares, televisores, tablets, heladeras, lavarropas y mucho más. Sorteamos todos los días. Millones de guaraníes en efectivo. Compras gratis. Y en el sorteo final, una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Celular Samsung A13 de 64 giga. Ahora solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Guillermo Saquera. ¿Cómo andas? Muy bien, Carlos. Así es, por la invitación. Y acá los compañeros del Cristo Rey me dicen, ah, sí, esto es un programa de Cristo Rey. Monopolio ahí. Sí, gracias por estar viendo, ¿verdad? El programa. Bueno, ¿cómo estamos en materia de COVID? Y estábamos hablando acá en la pausa de lo que pasa en China, que es un fenómeno, porque es medio mundo prácticamente está en China. Es un fenómeno. ¿Y qué pasa en esta parte del mundo? ¿Y cómo estamos en Paraguay? Tenemos que estar atentos a lo que pasa en China, eso es categórico, ¿verdad? Pero en la región, en Sudamérica en general, y más en el área Mercosur, todos los países estamos en un ascenso bien marcado. Lo que ocurre en Paraguay es algo que está ocurriendo en Brasil, que está ocurriendo en Argentina, Uruguay. Bolivia. Chile, quizás un poco más adelantado. Chile empezó con esto, ya hace un mes ya empezó con este pico. Inclusive ahora está mostrando señales de descenso. Ojalá, mirando lo que ocurrió en Chile, que sea lo que ocurra acá, ¿verdad? Pero, ¿por qué, a ver, por qué esta parte del mundo, calor y tenemos los problemas que generalmente son consecuencias del frío, de épocas frías? ¿Cuál es la explicación? Bueno, eso nos demostró el COVID. El relacionamiento mundial. Al final, el tema es, los virus se transmiten por las personas, ¿verdad? Cómo interactúan las personas. Ahí se transmiten los virus y otras cosas, ¿verdad? El COVID nos tapó la boca con esa idea de que porque hace calor no hay brotes de enfermedades respiratorias. Quizás puede ser que haya menos, ¿verdad? Que tienen las enfermedades respiratorias, que les gusta que los humanos interactuemos en ambientes cerrados, mal ventilados. Entonces, a uno que tenga un virus respiratorio, que al hablar, que al toser, que al tornular, se queda en el ambiente y contagia a todo el grupo que está ahí, donde no hay intercambio de aire. Y en el invierno, generalmente, las poblaciones humanas toleramos más estar encerrados. Exacto. ¿Verdad? Cerrar la ventana porque hace frío. Más en el norte porque hace más frío. Acá no es frío, no es para tanto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en el verano también, en nuestro país? Estamos siempre cerrados con aire acondicionado. No, aparte del movimiento global que traen los virus y que llevamos también, que es incomparable hace 15, 20 años. Salimos, entramos, salimos y entramos del aire. Eso. Y los ambientes con aire son ambientes cerrados. Entonces, cualquier reunión que se hace, se hace con aire. Cerrada la ventana, la puerta, todo, ¿verdad? Lo que sí tenemos que introducir es la lógica. Uno, los extractores de aire. Las oficinas tienen que tener eso. Los hospitales lo tienen algunos, no todos. Nosotros en la oficina de vigilancia pusimos un extractor porque no tienen tampoco ventana, no tienen unas cuantas puertas. Pusimos unos extractores de aire, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a los metros cuadrados que tiene, te ventila en un minuto, en dos minutos, te cambia el aire de que tiene ese lugar, por más que tenga aire acondicionado. Yo creo que esos elementos arquitectónicos y ingeniería hay que introducir en nuestras estructuras, ¿verdad? Para disminuir. Y después lo uso el tapabocas. Yo si entro en una reunión y está todo cerrado y alguien está tosiendo con más razón, saco mi tapabocas, tengo mi mochila, me pongo, ¿verdad? Hoy el nivel de circulación comunitaria que tiene Asunción y Área Metropolitana, hay muchos casos. En el resto del país hay, pero no hay tanto. Acá está concentrado. ¿Asunción? Hoy en Asunción y San Lorenzo y Fernando, ¿verdad? Área Metropolitana. Área Metropolitana, sí. Sí. Hoy en cualquier reunión de 10, 15 personas, dos o tres tienen COVID. Sí o sí hay uno que le está picando la garganta y no le está contando a nadie. Otro que está tosiendo y está diciendo, no, esto es mi alergia nomás, ¿verdad? Y es COVID. Entonces, si esa reunión se hace, nos quiero generar para no llevar, ¿verdad? Pero hagámonos al aire libre, ¿verdad? Hámonos al quincho a hacer el asado, ¿por qué? Pero se rastó, ¿verdad? No, porque quiero prender el aire, hace calor. Prende tu aire y hazlo ahí. Y aire con ventana abierta, ¿verdad? Que circule el aire. Eso es lo principal, ¿verdad? Y lo ideal es que a estas reuniones familiares, encuentro, diciembre, tiene esa particularidad de que hay demasiado encuentro, ¿verdad? Hasta cuando dice que no le viste todo el año, te juntás. Así mismo. Nos cuidemos, que es la persona que está con fiebre, no porque tomó el ibuprofeno le pasó la fiebre y ya se va a la reunión. Les cuente, los perros estoy con fiebre, estoy tosiendo, creo que es COVID. No voy a hacer el té, no voy a estar con ustedes, nos reunimos en enero cuando termine la ola. Creo que es lo más prudente, ¿verdad? Ahora, pero también hay muchos resfrios. Es decir, no todo resfrío o no todo problema respiratorio es COVID. ¿Cómo entonces diferenciamos? Yo no voy a entrar en lo fino que puede ser diferenciar clínicamente influenza de COVID. Hoy, COVID sigue siendo una enfermedad más grave, mata más, interna más que influenza. Pero ahí, como bien decimos, un montón de virus. Pero hoy, 80, 90% de COVID. Hoy vos estás con fiebre y síntomas respiratorios, 90% de COVID. Puede ser 10% de otra cosa. Hace un mes me preguntaba, 90% era influenza. 10% era COVID. Y otros virus. Mirá que había rinovirus, influenza B, metaneumovirus. Un montón de virus hubo en los últimos dos meses. Yo conozco personas con bronquitis leve. Verá, estos se hicieron la prueba. No tienen nada. Ni influenza ni COVID. Y esto es el aire. Es el aire. Esto es el aire, generalmente. Pero hay que descartar. Bueno, acá lo ideal es no minimizar. Por eso se fueron y se hicieron. Justamente para descartar. Pero es llamativo porque uno le ve y dice, no, deja de toser. Andate de acá, ¿verdad? Pero te muestran la prueba. Acá está. Inclusive, estamos viendo que con COVID y con otros virus, pero con COVID, mucha gente queda con una secuela de una tos seca. Sí. No contagiosa, que puede durar dos a tres semanas. O sea, tuviste COVID, tuviste tu tos, tu fiebre, ya te recuperaste, hiciste tu reposo, ya estás. No contagias más, pero tenés una tos seca, que te puede durar dos, tres semanas. Eso se ve muchísimo. Ajá. Bueno. Como secuela. Pero es mejor, por cualquier eventualidad, ponerse tababocas. Si estás tosiendo, por respeto a los demás, ¿verdad? Ponerse tababocas. Y te pregunto, doctor, vos que estás con la gente, ¿cambiamos algo en ese sentido? Es decir, ¿cambiamos algo o muy rápidamente nos olvidamos de los cuidados que tenemos que tener? Tu percepción, contame. Solamente tu percepción. No, yo creo que se aprendió. Se aprendió. Se aprendió. O sea, obviamente no es 100%, no es para siempre. Siempre hay que estar recordando. Exacto. La gente duda un poco, vuelve a preguntar, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar informando, tenemos que ser lo más claro posible. No hablar tanto de las excepciones, porque eso marea. Ir a lo que le ocurra al 90, al 80%, ¿verdad? Eso explica ya gran parte del problema. No entrar mucho en los detalles, porque eso genera conflicto. Parece que hay incoherencia. No, pero en este caso, ¿por qué? No. No marearse con eso en el mensaje. Yo creo que la gente entendió. Hoy entiende lo que es ambiente cerrado. Y eso es útil para hablar de tabaco, hablar de vapeador. Ya aprendieron con COVID. Hoy entiende lo que son variantes, lo que son las mutaciones con muchos. Hace 10, 15 años no hablábamos. Y esto es un fenómeno, como hablábamos recién, que ocurrió en la pandemia de SARS-CoV-1, en la pandemia de 2009, de influenza. Todo este fenómeno que siempre ocurrió. Lo que pasa es que ahora lo vemos tan a tiempo real. La secuenciación del ADN, vemos los sublinajes y todo esto. Información que nos bombardea y nos intoxica también. Exactamente. No marea, pero está moviendo a tiempo real una epidemia. Y porque sos médico, doctor, ¿por qué muchos médicos no se vacunan? ¿Cuál es? Pero no es solamente en Paraguay, ¿eh? Sí, sí, sí. No es solamente en Paraguay. ¿Cuál es? Son los que nos aconsejan, son los que nos dicen, pero no se vacunan. ¿Cuál es el tema? La mayoría se vacuna, ¿eh? Vamos a partir. La mayoría se vacuna. Si son unos relatos, la mayoría se vacuna. Sí, los refuerzos, creo que hay un 7% para que no se puso ni una dosis. Sí, pero sí, los refuerzos, sí, ya, no llegaban a su tercera o cuarta dosis. ¿Y quiénes? No. Vemos que los médicos que tienen más de 60 años sí tienen casi todos. Ellos un 90%, pero hay un 10%. Exacto. Los médicos jóvenes, no. Hay una cuestión en la percepción del riesgo también, ¿verdad? Uno que es joven y se siente, ¿verdad?, que se lleva el mundo por delante, no vaya a ponerse el segundo refuerzo, la cuarta dosis. Eso lo vemos con el médico y con la población general. Y el médico es población general también, no creamos que es un dios ni nada, ¿verdad? Así mismo. Reproduce un poco eso, ¿verdad? Y lo vemos, lo vemos en la población general, las poblaciones que más se vacunan en nuestro país, por ejemplo, la cobertura, todos, ¿quiénes tienen por lo menos una dosis? 60% o un poquitito más ya, tiene por lo menos una dosis, ¿verdad? Poco eso es comparado con la región. Pero si vemos, por grupo de edad, vamos a ver que lo que tiene 80 años, 90% está vacunado. 70 años, 85% está vacunado. 60 años, 70, 75% está vacunado. Mucho más que la población general. Los jóvenes son los que no se vacunan. Y dentro de los jóvenes, ¿quiénes se vacunan y se vacunan más? Los que tienen enfermedad de base. Un joven que es diabético, que nació con diabetes, que nació con una enfermedad autoinmune. Entendieron. Que sienten el riesgo. Hay una percepción del riesgo, ¿verdad?, que es lo que es fundamental para adquirir la vacuna y los refuerzos, ¿verdad? Pasó un cáncer, ¿verdad? Tiene un hermano con cáncer, con leucemia. Esta gente se vacuna. El miedo. El miedo. Impresionante eso. Tal cual. Y sí, eso nos... Y bueno, nos vuelve precavidos también. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que el miedo es algo que también debemos superar, Carlos. Creo que el miedo fue útil en un primer momento para hacer por reflejo cuestiones, ¿verdad? Que por ahí... Pero nos mete la conciencia de que tenemos que cuidarlos. Sí. Sí. Por lo menos eso. Quizás el miedo lo vamos perdiendo y está bien. No hay que perder el respeto. Hay que seguir siendo prudente. Como digo, ponerte el refuerzo. Llevar el tapabocas. Tener a mano el tapabocas y usar racionalmente. A mí lo que no me gustan son los extremos. Es que usa tapabocas en el parque, se va a trotar con tapabocas. Me preocupa ese. Sí. Me preocupa. Sí, sí. Creo que algo está pasando ahí que hay que considerar. Y el otro que se pone el casoncillo por su cabeza en vez de el tapabocas. Que confunde, ¿verdad? Esos dos extremos son los que me preocupan. La racionalidad. Tener el tapabocas a mano y usar cuando podés, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Ojalá alguna vez podamos aprender y automáticamente actuar así en consecuencia, ¿verdad? Lo ideal. Eso sería lo ideal. Bueno, el tema de las vacunas. ¿Cuándo llegan las vivalentes? Las vivalentes tienen que llegar a fin de año, principio del año que viene, que es como mucho llegar a la primera semana de enero, ¿verdad? Por lo que nos comenta Héctor. Es una vacuna, ese es el primer lote. Yo creo que la mayoría, los que van a llegar allá por febrero o marzo, el gran volumen. ¿Esas vivalentes son solamente para COVID y sus variantes? Y dos. ¿O es para influenza? Son bivariantes. Porque si cuando decimos bivivalentes, tienen hepatos, enfermedades diferentes. Perfecto, ahí está mejor. Bivariantes. Porque tiene una variante, la de Wuhan, la primera, que es con la que se diseñaron todas las vacunas, que tiene como el esqueleto del virus. Después el virus fue mutando y mutó muy poco, uno, dos, tres por ciento nomás en su forma. Tiene la nariz más larga, ahora tiene los brazos más largos, qué sé yo, ¿verdad? Pero él sigue siendo la forma la misma, ¿verdad? Entonces ese Wuhan, ese diseño Wuhan... ¿Y vos lo analizas? ¿Cómo ves todo eso? Yo no veo, ¿verdad? No, por ejemplo, los que están con los microscopios vehículos. Claro, 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 claro. Eso en la microscopía electrónica se puede ver. Impresionante. Y en la secuenciación del ADN, vos le ves con el nombre y apellido, vos ves quién es su abuelo, tratar abuelo de ese linaje. Y ahí vos ves cómo fue mutando, qué es lo que mutó, ¿verdad? Qué es lo diferente que tiene, ¿verdad? Y eso es lo que tiene la nueva vacuna bivariante. Tiene el componente de la estructura original y tiene la estructura de las nuevas variantes. Entonces la estrategia es para el año que viene, en realidad, esta vacuna que viene. La estrategia es que sea la vacuna una vez al año nada más ya, como de influenza, con los linajes, con las variantes, con la original. Predominantes. Y la predominante. Y la predominante. Exactamente. Y bueno, pero eso también nos obliga entonces a seguir poniéndonos una vez al año la vacuna contra la influenza. Así mismo. Usa la misma lógica. Influenza, ¿por qué no ponemos una vez al año? Influenza es un virus que muta mucho más que el COVID. De hecho, siempre se pensaba que la pandemia era la siguiente que iba a venir, iba a ser influenza otra vez. Influenza de la gripe aviar, por lo menos que es un tipo de influenza, está ahí asomando, ¿verdad? Está asomando, sí. Entonces, estas vacunas se diseñan un poco viendo qué nuevas variantes de influenza hay en el norte, en el sur del mundo, y se generan estas nuevas vacunas, que por eso cada año se ofrecen las vacunas de influenza. Ojalá, ojalá que pronto esté el momento en que se junten ya estas dos vacunas, o sea, una que nos pongamos, que sean vivalentes, ¿verdad? Que tengamos ahí vacunas de influenza con sus diferentes tipos, variantes y también de COVID. Ajá. Bueno, y esto siempre llega en febrero a Paraguay, la de influenza. No, llega a marzo más o menos, final de marzo. Sí, para el sector público. Para el sector privado, generalmente, el primero, mediado de enero, ya... Suele llegar, un mes antes más o menos, suele llegar. Sí, sí, y ya hay que aplicarse. El que pueda aplicarse, que se aplique. El que pueda aplicarse es genial. Lo ideal es que vos llegues. Estas vacunas, las de COVID también vimos que es muy similar, y la de influenza tienen un... funcionan muy bien, o sea, muestran su mejor performance los primeros 100 días más o menos, ¿verdad? Después, obviamente, como todas las vacunas empiezan a descender. Entonces, si vos te vacunas, vos te vacunas hoy, 14, 15 días después empezás a tener una inmunidad bien. No es que te vacunas y ya estás inmune, ¿no? Por lo menos dos o tres semanas después empieza la inmunidad a florecer y 100 días es espectacular. Entonces, si te vacunas, ahí por abril, marzo, abril, esos 100 días que vienen, después que es el invierno... Entrás con los escudos, ¿verdad? Entrás con la inmunidad totalmente despierta para que si te enfermas, que pueda enfermarte, sea lo más leve posible. Es decir, que vos recomendarías, si vos dependieras, recomendarías la vacuna contra la influenza, aplicarnos, por más que esté en el sector privado ya desde enero, aplicarnos en marzo, febrero, marzo. Sí, marzo. Esa sería tu recomendación. Te voy a seguir este año. Mira, yo me suelo aplicar y le obligo a la familia a aplicarse a fines de enero, ¿verdad? Porque llegan en alguna farmacia a fines de enero. Está bien también. ¿Seguro? Está bien también, sí. Entonces, voy a seguir aplicando. No, sí. Si después de marzo te voy a pelear con lo que queda, ¿verdad? Exacto. Eso también es un tema. Exacto. Bueno, pero no hay problema en aplicarse casi al mismo tiempo las dos vacunas. No hay, se pueden vacunar las dos. Esa excepción, salvo excepciones de personas que tengan problemas con la alergia, que sí se reconoce, tienen problemas especiales que vimos casos de personas que han enviado notas, ¿verdad? Donde pidieron, ¿verdad? Que se les vacune. ¿Y qué tipo de reacciones tienen? ¿Pudieron definir alguna en particular? En el... En cada persona varía. A ver, la mayoría, en el millón de vacunas puestas, prácticamente nada de efectos adversos. De poner las dos juntas, no. Pero tal vez, de dos millones de vacunas, uno o dos sí tienen efectos adversos graves. Le detuvimos, creo, uno el año pasado en un vacunatorio de un hospital privado donde prácticamente tuvo una reacción afiláctica ahí, ¿verdad? Se desmayó la persona, tuvimos que socorrerla, pero bueno, salió bien, ¿verdad? Pero era una persona que tenía antecedentes de reacción con la vacuna y bueno, son estos casos, pero que es que las personas saben, ya tienen alergia al huevo, tienen alergia a así, son pocas personas en el paraguayo, ¿verdad? Más o menos ellos saben su problema. Por lo que vemos así, como somos, son pocas personas. Sí, sí. Exactamente. Bueno, llegan, ¿y cuántas dosis llegan, doctor? No sé, no sé con exactitud, no sé con exactitud, de 500 mil para arriba, ahora mismo no sé los números que quizá Héctor te puede decir mejor. Ajá, bueno, vamos a tener que llamarle mañana que se prepare el doctor, yo sé que está viendo el doctor Castro. Pero sí, los números son muchos, él está preocupado de que no se quieran vacunar a la gente, vamos a comprar muchas vacunas y me preocupa, son vacunas que pueden durar más de un año en el stock, ¿verdad? Estas vacunas se pueden aplicar incluso en los que no se vacunaron todavía. Exacto, exacto. A ver, siempre, siempre decimos, ¿verdad? Esta vacuna ya viene como diseño de refuerzo, ¿sí? Tienen una dosis menor que la original, que la vacuna original. Pero, ¿qué pasa? Las personas que nunca se vacunaron, es muy probable que ellas hayan pasado COVID. Entonces, su inmunidad, de alguna manera, ya le conoce al virus. Es como casi que recibió una vacuna. Acá no existe, yo no creo que exista en el Paraguay personas que no haya pasado COVID. El que cree que existe es porque no se enteró, nomás. Y contame, doctor, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué a algunas les da fuerte y a otras les da como un resfrío imperceptible, inclusive? ¿Por qué el COVID? Estamos hablando del COVID. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Por qué es así? Bueno, hay explicaciones. Obviamente, la edad es un marcador importante de cómo... Yo no tengo... Yo ya estoy por encima también de los 60, pero... Pero va a encontrar uno de 90 años que dice, tú de COVID no me dices nada, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y 90 años, mira, no tengo nada. Exactamente. Y yo fumo, te va a decir, ¿verdad? Sí. Son casos excepcionales que la ciencia no es capaz de explicar. Pero son anécdotas. Sí, exactamente. Yo no quiero yo... Las anécdotas ayudan muchísimo para los copilandóicos, pero cuando vos ves cómo... ¿Qué ocurre? Exacto. ¿Qué ocurre? Si te va por las excepciones, va a marear a la gente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los que tienen 90 años que no están vacunados se están muriendo. A ver, que van a encontrar uno que no se... Y bueno, listo, pero eso no es el... Acá, de todos los que se murieron, 90% no están vacunados. Bueno, está bien. Y con el post-COVID, ¿por qué algunos, como decís, algunos tienen tos por 15 días más? ¿Verdad? Y otros sí que les dura meses. El COVID largo, como le dicen, ¿verdad? Tengo una compañera que tuvo COVID, ¿verdad? Y anda fatigada, que uno te imagina lo fatigada que está. Se pasa bostezando, y vos sabés que el bostezo contagia, ¿verdad? Y nos pasamos todos bostezando a su lado. Pero, ¿por qué se da esa situación? No se sabe. ¿Por qué algunas, el COVID le... Sí, no se sabe. No se sabe. Hay miles de explicaciones, pero ninguna es contundente para explicar por qué a un grupo sí y a un grupo no. Inclusive en el peor momento de la pandemia, ¿por qué morían unos y por qué no morían otros? No se sabe. En el 2021 nosotros lo veíamos, ¿verdad? Porque hay personas que, en muchos casos, era la misma reacción autoinmune de uno. Tenía el COVID, no era tanto el virus que te causaba el daño, sino la hiperreacción de personas, ¿verdad? Que tratando de liquidarle al virus con su inmunidad, esa hiperreacción era la que invadía los pulmones, invadía un montón de órganos, ¿verdad? Tratando de matar al virus y eso era lo que a vos te mataba, ¿verdad? Eso hoy no vemos más, pero son... Yo creo que tiene... Hay que aprender... La medicina tiene eso, tiene varias zonas que todavía no la manejamos bien. Y justamente la ciencia de la inmunología es tal vez una de las más grises de la medicina, ¿verdad? Porque es lo que más se está avanzando ahora, lo que menos se sabe, ¿verdad? Lo más complejo, ¿verdad? Y hay un montón de fenómenos que... Cada persona es especial, entonces. Sí. Y ahí quizás entramos en la medicina individualizada, genómica, ¿verdad? Donde tal vez hay que hacer una secuenciación del ADN tuyo, mío, y ver las diferencias genómicas de cómo reaccionás vos ante tal o cual proteína, reaccionás mal, bien, ¿verdad? Y como a mí, yo con eso, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Y vamos a ver esas excepciones, ¿verdad? La medicina va un poco hacia eso. Yo creo que en los próximos 10, 15 años va a haber un avance espectacular. Así individualizado, todo. Hacerte la secuenciación y ver qué enfermedades probablemente puedes desarrollar en tu edad adulta, qué cánceres vas a tener, ¿verdad? Y qué soluciones se pueden hacer, ¿verdad? La medicina va hacia eso un poco. Exactamente, sí. Mucho ayuda el hecho de tener antecedentes familiares y compañía, ¿verdad? Es decir, por lo menos ese ya es el antecedente. El antecedente que ya vemos, ¿verdad? Exacto. En los 90 y en los principios del 2000, cuando yo hice medicina, ¿verdad? Esto se hablaba casi como casi ciencia ficción. Exactamente. Hoy se está llegando a eso. Exactamente. Sí, porque es llamativo lo del COVID largo. Porque a algunas personas, después del COVID, les duelen los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Algunas personas, a otras no les da nada. Y después de 15, 20 días, empiezan con el catarro, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Catarro. Es rarísimo cómo el organismo de cada uno funciona. Y hay gente que nada. Y hay gente que nada. Y no están vacunados también. Hay, pero hay, ¿verdad? Pero son las excepciones. Lo vemos, ¿eh? Carlos, al día de pasada evaluando. Pero son las zonas incluso estudiadas, doctor, en otras partes del mundo. También, también. Justamente para saber qué es lo que le da la inmunidad. Exacto. Exacto, exacto. Y si eso se puede aplicar en una vacuna para que la gente se vacune. Claro. Todo para aprender, ¿verdad? De hecho, nosotros mirando los fallecidos que tuvimos en los últimos dos meses. Más de 35 fallecidos. 35 en los últimos dos meses. Poco todavía, ¿eh? Está escalando. Pero haciendo una caracterización. Pero la mayoría no vacunados. 60% ni una vacuna. Ahí está. 35% una sola dosis. Nos animaban más para la segunda. 5% tenían dos o más dosis. ¿Entendés? O sea, hay vacunados que se fallecen, sí. Sí. ¿Verdad? Y esos son los titulares para la gente que no cree en la vacuna. Pero no ven el bosque. El bosque, sí. ¿Verdad? Sí, qué buen tema. Qué buen dato. El 90% de los que están falleciendo tienen más de 60 años, Carlos. O sea, yo si voy a ser hinchas pelotas con la vacuna. Mirá que todo tiene que vacunarse. Pero si voy a ser hinchas pelotas a todos mis tíos, a todos mis amigos que tienen más de 60 años, ponete tus refuerzos. Ponete tus refuerzos. Lo que estamos viendo que más se internan, 90. 87% pasa, exacto. Vamos a donde da. 90% de los que se internan y de los que mueren tienen más de 60 años. Bueno, 90%. ¿Y el 10% restante qué son? Menores de 60, pero con comorbilidades. Obesidad. Hay mucha gente obesa en nuestro país, joven, que tiene que tener su refuerzo. Diabetes. Problemas cardiovasculares. Cáncer. Todos los que vemos que estamos, que están falleciendo en los casos más graves, son mayores de 60 años, 90%. Y los menores, tienen patologías. Claro. Ahora, lo que usted dice es importante. Uno no puede evitar tener o no cáncer. Eso no sé de qué depende, ¿verdad? Pero no puede evitar. Ah, uno que puede evitar, ¿eh? Claro, sí. Pero tenés que tener una educación desde chiquitito para lograr eso. Ahora, el tema de la obesidad, sí, ya depende de nosotros. Es una cuestión que depende de nosotros. Sí. ¿Verdad? Y creo que tenemos que insistir y el Ministerio de Salud debería insistir en ese tema para ver alguna campaña y tratar de reducir la obesidad, sobre todo la infantil. Ahí está el problema, sí. Es muy complejo. Esa otra epidemia, otra epidemia silenciosa que generalmente genera las muertes. De todas estas, hablamos de COVID, hablamos de influenza. ¿Quiénes son los que mueren? Generalmente gente obesa, ¿eh? Y el obeso no viene solo. Viene con problemas metabólicos, diabetes, hormonales, hipertensión. La obesidad no es una cuestión así, no me va a... No, pero yo tengo y gordite, bueno, no. Viene esto y si no tenés, ahora va a tener pronto, ¿verdad? Es un problema muy complejo, Carlos. Desde el Ministerio de Salud somos conscientes de eso, estamos trabajando en tener un programa. Es una epidemia la obesidad. Es una epidemia mundial. Es una epidemia mundial. Latinoamérica está en las zonas más obesas del planeta, ¿verdad? Detrás de los americanos, los americanos también son muy obesos. América en general es una de las regiones más obesas del planeta. Nuestro país está también ahí peleándonos de los cinco más obesos. ¿Acá en Sudamérica? En Sudamérica, sí o sí. Sí o sí. Ah, ¿tengo que ganar otro? Estamos ahí, ¿eh? No está difícil el campeonato, estamos... Porque nuestros niños también, las fotografías que tenemos... El INAM tiene datos muy buenos de los datos. ¿Viste cuando los niños entran en los primeros meses a clase? Se toman la estatura, peso y bueno, algunos datos. Y tenemos así como 4.000, 5.000 niños que todos los años, de todos los grados, vamos sacando esos datos y vemos como cada año va subiendo un por ciento más. Un por ciento más. Y son diferentes niños, no es que el mismo niño... Claro, claro, claro. Sino los nuevos que entran en primer grado ya están un por ciento más gorditos que los del año pasado. En 10 años vimos que, o en 15 más o menos, de 7% de obesidad, antes del problema de la nutrición a principios de este siglo, hoy es la obesidad, que es una forma de malnutrición también. También, ¿verdad? Cierto. Era 5, 6, 7% como máximo, hoy está cercano al 15%. O sea, se duplicó. Esos son los futuros obesos adultos, los futuros renales crónicos, lo que van a ir a diabetes, lo que van a ir a, perdón, a... Sí, diabetes, hipertensión, lo que van a ir a trasplantes renal, diálisis. O sea, estamos generando una generación. Y no estamos preparados en... Y eso es carísimo en costo del sistema de salud, bolsillo de la gente. Y la verdad es que la obesidad es más allá que el Ministerio de Salud. Es educación. Totalmente, es educación, fundamentalmente educación. Urbanismo, necesitamos poder caminar en nuestra vereda. ¿Verdad? Necesitamos... Hay una cuestión cultural de... Si te vas a ir al supermercado, estás a cuatro cuadras, ya te vas en moto. Cuatro cuadras los perros no quieren caminar. Así mismo. En la oficina yo le hincho un poco a mi gente, ¿verdad? Todos comen ahí en la misma oficina. O se van a... Me va a retar ahora, el restaurante que está enfrente al Ministerio. Que se bañen a la que está a tres cuadras. Y hay vueltas, son 600 metros. La gente no camina más, Carlos. No camina más. No te digo luego que se bañen al gimnasio. ¿Verdad? Que caminen. Tenemos que hablar de cuántos pasos hiciste al día. Yo creo que es un número interesante. Más de 7 mil mínimo. ¿Cuánto? Por día. Por día. Más de 7 mil mínimo. 10 mil lo ideal. Paso. ¿Verdad? Hay que hablar. En tu programa de radio te voy a hinchar la pelota. No, no. Hay problema. Cuando quieras. Cuando llegas ahí. ¿Cuánto hicimos, muchachos? Ayer, ¿verdad? Con estos teléfonos. Hoy los celulares ya te miden. Aunque vos ya te cuentan los pasos. ¿Verdad? Aunque vos... Te cuentan. Toda la gente cree que el chip te van a poner por la vacuna. Vos ya estás contando toda tu vida con tu celular. Ese tipo de información es muy útil para medir un poco tu rendimiento. Impresionante. Es un abordaje. Es un tema muy interesante. Podemos hablar otro día. Sí, sí, sí. Te vamos a invitar porque es muy importante y sí, es necesario que abordemos esos temas. El tema de los alimentos, ultraprocesables, etiquetados, frontal de alimentos. Ahí necesitamos que la industria de comercio también nos apoye. Que los importadores de alimentos también vean que lo que nosotros solicitamos no es una guerra contra esos productos, sino queremos que los alimentos sean más saludables. Más saludables. ¿Verdad? Sí. Tienes razón y eso es comunicación. Si sabemos leer lo que dice el envase, eso es comunicación. Totalmente. Y tenemos que aprender a leer lo que dice el envase. Hoy el envase dice todo, pero ni un médico ni otro señorita no es capaz de explicar toda esa información. La gente no sabe. Necesitamos cosas más simples. Entre dos productos que cuestan el mismo precio, y pueden ser ultraprocesados, pueden ser lo que sea, que tenga algo así. Este tiene dos puntitos más y este es más sano. Esa es la facilidad, porque el precio siempre va a ser el que va a marcar que va a comprar la gente. Pero entre dos que tengan el mismo precio, yo voy a elegir el que tiene menos sellos o menos marca de gravedad. Educación. 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 Doctor, muchísimas gracias por venir. Y vamos a hacer la campaña juntos. Dale. Comprometo contigo para hacer, me interesa el tema, sobremanera, el tema de la obesidad, para bajar esa epidemia, silencioso también. Gracias por venir, doctor Sequeira. Y feliz 2023. Gracias, Carlos. Igualmente y seguimos en contacto. Dale. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del presupuesto general de gasto de la Nación. ¿Vos querés que se vente parcialmente o no? Salud. ¿Qué te van a recortar? No sé, el cáncer y hoy la noticia. Vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Sí, con el viceministro Marco Licech. Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque del péndulo y en compañía de don Marco Licech, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Gracias por venir, viceministro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte a ti y a la audiencia. ¿Qué va a pasar con nuestro presupuesto? ¿Va a ser vetado parcialmente? Bueno, hoy estuvimos viendo justamente con el presidente, le llevamos un análisis preliminar. Hay que tener en cuenta que recibimos recién el lunes a la tarde la versión final. Y bueno, se demoró un poco el Congreso. Hay siempre ajustes que hacer. Pero no queríamos opinar antes porque recién cuando recibimos el documento final se ve todos los detalles. Tanto en el articulado, que es más de 280 artículos, como todo lo que son los anexos de los números. Estamos viendo ahora bien en el detalle. Si bien ya sabíamos aquellos ajustes que no estamos de acuerdo, obviamente, con estos incrementos salariales en varios sectores, creaciones de cargos. El veto siempre es una medida extrema, Carlos. Lo que nosotros estamos viendo hoy, lo más fácil siempre es, siempre digo, en realidad dos veces hubo un veto en nuestro país. Pero la vez que fue, digamos, de manera más oportuna fue el veto total. Porque el veto total básicamente no se discute en el sentido de la administración. Ya te queda el presupuesto vigente y administraste. Pero en este caso el veto total no es una opción para nosotros. Porque el presupuesto actual no es conveniente. Muy diferente a los planes que tenemos para el 2023. Empezando por el déficit, ¿verdad? Tenemos un plan de convergencia para el año que viene, 2,3%, en déficit actual de 3%. Automáticamente, si queda vigente este presupuesto, no se va a cumplir esa meta, ¿verdad? Si bien podemos ajustar el plan financiero, es mucho más delicado. Otras cuestiones también, Carlos, si es el veto total, es el aumento. Tiene que ver, por ejemplo, con la deuda pública, por ejemplo. Y nosotros ya tenemos un planificado mayor porcentaje para pago el año que viene, que no está previsto en el presupuesto de este año, ¿verdad? También los programas sociales como adultos mayores, el crecimiento que se tiene previsto ahí, el pago para el déficit de la caja fiscal. Todos esos componentes entraríamos con menor presupuesto. Sería como construir de nuevo un presupuesto el año que viene con decretos, inclusive yendo al Congreso. Entonces, ya descartamos el veto total. Y lo que estamos viendo es la posibilidad de un veto parcial. Un veto parcial sería irnos puntualmente a aquellos... ¿Cuáles son los que le molestan a la Hacienda? Puntualmente, si puede citarlo, ¿por qué? Lo que más nos preocupa, Carlos, en primer lugar es el aumento de la proyección de ingresos, de la estimación de ingresos. Nosotros, cuando arrancamos con la construcción del presupuesto, sustentamos primero los ingresos fiscales. ¿Con qué ingresos vamos a contar? Y ahí, en base a estadísticas, en base a lo que prevemos que va a pasar con la economía, con el tipo de cambio, con la importación, calculamos cuánto va a ser la recaudación tributaria. Entonces, en base a eso, bueno, esto es lo que tenemos y a partir de ahí programamos los gastos. Entonces, decimos a las entidades, en base a la recaudación, estos son los topes para cada entidad. Y ahí se construye el presupuesto. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Nos dice, bueno, no, en realidad no vas a recaudar 100, vas a recaudar 200. Pero ese 100 adicional, digamos que de manera artificial... Bueno, ellos dicen que creen que la economía va a crecer, pero bueno, para eso está en la distancia técnica, que es la que... Claro. Hoy estábamos hablando hoy con gente que está en el comercio, en la industria, sobre el tema del presupuesto. Sí. Y me contaban que se da un fenómeno en el mes de diciembre, que las instituciones del Estado empiezan a comprar, 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 y comprar porque tienen que usar todo su presupuesto, porque es lo contrario, con el riesgo de que... De perder. Exactamente. Ahora, pero se están haciendo compras innecesarias solamente por mantener el presupuesto. ¿Ustedes detectan eso? ¿Qué se puede hacer para... En realidad es un mito, Carlos, eso, porque siempre decimos a las entidades, no porque no usas el presupuesto quiere decir que se te va a recortar, no es así, no es esa la variable. Hay, cierto, una temporalidad en la ejecución, siempre en el primer semestre un poco más lento, porque inicia el año, el decreto sale ya por febrero, en marzo, el plan financiero, las modificaciones, y a partir de julio, agosto, empieza a acelerarse un poco el proceso ahora. Y obviamente en los últimos meses es donde las entidades se apuran para ejecutar con ese criterio que vos estás diciendo, que en realidad no tiene sentido, no pasa por ahí, pasa por ejecutar los proyectos y realmente lograr los resultados propuestos por las entidades. Nosotros estamos trabajando en esa línea con el presupuesto por resultados, que si bien iniciamos en el 2020, justo el año de pandemia, estamos recién ahora, digamos, viendo los resultados en algunas entidades, poder medir el impacto de los programas y a partir de ahí programar el presupuesto. No porque usaste más o menos, sino que realmente cumpliste con el objetivo y se cumplió el objetivo de la entidad. Por ahí pasa un poco el tema. Entonces, Carlos, lo que me decían, lo que más nos preocupa, uno es la estimación de ingresos, otro es los aumentos salariales. ¿Por qué la estimación de ingresos? Porque eso hace de manera artificial. O sea, nosotros no sabemos si ese 100 mil millones, 150 mil millones adicionales que aumentó el ingreso en el Congreso se va a ejecutar efectivamente el año que viene. Eso nosotros lo vamos a comprobar en la medida que el PIB sea mayor a lo que nosotros previmos o que las importaciones aumenten. Por ejemplo, el campo. ¿Cómo ven la situación del campo? ¿Puede ser de nuevo el salvador de la economía? Hoy estamos bastante optimistas, Carlos. Hoy, si nos ubicamos un año atrás, ya sentíamos el rigor de la sequía. Empezábamos ya a hablar que la campaña iba a ser mala. En cambio, ahora es todo lo contrario. Las informaciones que tenemos es que está siendo un buen año. O sea, estamos pulmiando bien el año. Los regímenes de lluvia llegaron a tiempo. Si bien ahora hay una pequeña, digamos, susto en algunos lugares, la lluvia ha llegado a la mayoría de las partes importantes. Entonces, creemos que todas las proyecciones, que no solamente de Hacienda, del Banco Central y de los privados, hablan de una recuperación del 4% para arriba. Nosotros somos conservadores en el sentido de que estamos en 4, 4,5%, que es nuestro número estándar. Pero otros privados hablan de decir del 5, 6% de crecimiento, que sería muy bueno. Pero nosotros, a la hora de establecer el presupuesto, nos basamos en esa proyección del 4%, que es el año que viene. Entonces, nosotros decidimos que vamos a crecer más y vamos a aumentar la recaudación. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y sobre todo que esa recaudación que incrementó el Congreso se va a gasto corriente. Creaciones de cargos, aumentos salariales en ciertos sectores. Le pregunto algo y trate de ser lo más sincero posible. ¿Hay algo en el que aumenta el Congreso los gastos que sean efectivos realmente para el país? Bueno, a ver... Le pregunto por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Año electoral, elecciones internas, gente que tiene que... A ver, todo lo que conlleva la campaña electoral. Por eso les digo, todo lo que aumenta el Congreso. ¿Tiene sustento o es cliente? Lo que hablábamos un poco fuera del micrófono, Carlos, en los años previos a una elección, se da generalmente la situación como la que vivimos este año. Y lo advertimos en abril, Carlos. En abril nosotros habíamos salido en una conferencia de prensa donde decíamos, bueno, este es un año preelectoral y preparamos un proyecto de ley para que en años electorales el Congreso no pueda tocar, no pueda incrementar gastos corrientes. Lastimosamente ese proyecto no corrió, pero ojalá que eso que está en el Congreso hoy se trate, porque eso va a ser un blindaje para los siguientes gobiernos, ¿verdad? Justamente lo que queremos evitar eso. Fuera de eso, yo creo que el Congreso siempre se maneja, obviamente con los planes y proyectos que llevamos desde el gobierno y también de incentivos de ellos mismos de diferentes proyectos, ¿verdad? Pero sí, esos años preelectorales son peligrosos, Carlos, tenemos varios ejemplos, en el 2012, en el 2017 también. Siempre en los años preelectorales hay incentivos para aumentar beneficios a los funcionarios, que pueden ser beneficios o no, pero lo que tenemos que mirar es el contexto en que estamos hoy, no estamos realmente en una situación cómoda para poder aumentar gastos rígidos. ¿Y cuánto se aumenta el gasto rígido respecto del presupuesto de este 22? ¿Cuánto se aumenta en el 2023? Y estamos hablando de unos, bueno, respecto a la versión del Ejecutivo, unos 50 millones de dólares de aumento de gastos rígidos. De gastos rígidos. De gastos rígidos. Que parte de esos 50 millones es este aumento de los ingresos que te decía. ¿Y cuánto de eso es aumento salarial de los ya funcionarios ya existentes y cuánto es carga por nuevos conductos? Cargos, nuevos cargos. No, y a ver, prácticamente unos 30, 40 millones de dólares son fondos de recategorización para que las promociones a los funcionarios y otros 20 millones de dólares aproximadamente son creaciones de cargos, que son gente que va a ingresar. ¿Cuántos funcionarios tiene el Estado? Y mirá, hablamos de unos 250 mil funcionarios nombrados, digamos, y 50 mil contratados, haciendo números redondos. ¿Son 300? 300 mil. 300 mil. Sí. ¿Y para que funcione bien el Estado? ¿Cuánto estiman ustedes que necesitamos para que funcione como un reloj? Ahí tenemos que entrar, Carlos, en entidad por entidad. Nosotros creemos que el número sí puede ser mentiroso porque hablamos que de esos 300 mil, 90 mil son docentes, por decirte. 40 mil son personales de las fuerzas públicas y 20 mil de blancos. O sea, se concentra la mayoría en salud, educación y seguridad. Y mínimamente, en ese total, son los administrativos. Entonces, probablemente, en esas fuerzas que hablábamos, fuerzas públicas, docentes, se requiera más. Pero los administrativos, yo creo que no, Carlos. Los administrativos tenemos que ir reduciendo porque en el sector administrativo... ¿Y qué impide que se reduzca? Y ahí hablamos de las reformas, Carlos, siempre. Eso no podemos hacer de un día para otro borrar de un plomazo. No, totalmente de acuerdo. Pero gradualmente, y justamente este es el momento, porque en los próximos 5 a 10 años muchos se van a jubilar de los funcionarios, van a estar jubilándose. Y eso hay que ahí aprovechar para que los que van a ser incorporados sean justamente lo necesario. Y ahí hablamos de dos reformas, del servicio civil y de las estructuras, Carlos. Porque, ¿qué son de las estructuras? En el servicio civil más o menos manejamos todo, que es la remuneración de los funcionarios, cómo se incorpora. Pero en las estructuras hablamos de los organigramas de las entidades. Y ahí es donde hay mucha discrepancia. Cada entidad tiene un organigrama distinto. Y ahí es donde deberíamos ver cuánto realmente necesita un, por decirte, el Ministerio de Industria. Requiere cuántos viceministerios, cuántas direcciones. Pero en base a un plan como un sector privado, que te hacen los organigramas y cuántos funcionarios necesitan tanto para tratar la administrativa. Hoy no existe eso. Y cada ministerio pelea por... ¿No existe eso? Y no existe, Carlos. Existe, existe, Carlos, pero no se hace con ese rigor. Entonces, ¿qué pasa? Un funcionario que llega, que no es jefe de departamento, está estancado, no puede aumentar. ¿Cómo aumenta? Bueno, le pega una jefatura y ahí le aumenta. Entonces, crea esa jefatura sin un rigor científico, digamos, de que se necesita. Y después tiene que tener secretario, secretario, de un personal. No, de bonificaciones, seguro médico. Exacto. Entonces, esa ley de estructura lo que va a permitir es tener ese organigrama de manera real. Y ahí, eso gradualmente, se va a ir juguendo la gente y vamos a ir llenando la cajita porque ya de manera, ya nadie va a poder cambiar eso. Y dice, ministro, ¿por qué los que pagamos impuestos tenemos que pagar seguro médico los funcionarios públicos? Es una discusión, Carlos. Mira, fíjate que hay una... No, le pregunto eso porque nosotros en el sector privado, en el sector privado, nosotros, tenemos que pagar nosotros nuestro seguro médico, tenemos que pagarnos todos nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros nos recibimos, el jefe no te da subsidios, te doy esto para tu seguro médico. Y si lo hacen, te descuentan, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué el sector público tiene que ser diferente y cuando la contraprestación no condice con lo que se le da? Y ahí vamos, Carlos, a la reforma que tenemos que hacer en el sistema de seguridad social. Esto surgió hace como 15 años atrás cuando el funcionario público decía, bueno, el funcionario privado aporta 9% al IPS, pero tiene jubilación y seguro médico. Podemos discutir la calidad del IPS, pero tiene seguro médico. En cambio, el funcionario público aporta 16%, aporta más que el privado, pero solamente tiene jubilación, no tiene seguro. Entonces, ahí surge, bueno, vamos a dar seguro médico, se empiezan a incorporar los datos colectivos y queda el seguro médico. Hoy por hoy, vos me decís... Derecho adquirido, derecho adquirido. Pero lo que vos mencionabas tiene que entrar en la siguiente reforma. Cuando tenemos que unificar el sistema de seguridad social y seguramente en algún momento, hoy obviamente es complicado, pero en algún momento gradualmente pasar todo al IPS y así como el privado, está todo en la misma seguridad social. Obviamente, el Estado va a tener que aportar al IPS por los funcionarios y... ¿Por qué el Estado le paga al IPS lo que le debe? Esa es otra pregunta que también discutimos mucho, Carlos. Y ahí también nos vamos a la historia, ¿verdad? Ya por el año 1950 cuando nace el IPS, se crea este aporte del Estado como un aporte subsidiario. El Estado tenía que aportar para crear ese fondo del IPS, ¿verdad? Nunca aportó. Esa es la realidad de ningún gobierno. Cierto, cierto, cierto. Se aportó, nunca se reglamentó, inclusive esa ley. 400 millones de dólares actualmente que está... Según los números del IPS, está por ese monto, ¿verdad? Ese 1% iba a un fondo imprevisto para en el caso que suceda algo con el IPS, pueda cubrir ese fondo, ¿verdad? Hoy nos preguntamos todo, ¿verdad? ¿Es necesario que el Estado aporte? Eso sí, porque una ley y se tiene que cumplir esa ley. ¿Algún día vamos a entrar con el IPS y vamos a pagar esto? Ahora, para adelante, decimos, Carlos, personas como vos, vos estás en el IPS, pero muchos no están en el IPS. De cada 10 paraguayos, 8 no están en el IPS. Esos con sus impuestos van a pagar para que otros grupos de funcionarios de personas, digamos, tengan seguridad social. Eso es lo que tenemos que discutir. Si es justo que el Estado, porque el Estado no es Hacienda, el Estado somos todos. El Estado somos todos, claro. Todos con nuestros impuestos vamos a aportar un X monto para sostener... Yo aporto dos veces. Yo creo que hay que poner un punto final con la deuda, que creo que sí, tenemos que poner un punto final. Y para adelante hay que discutir si el Estado tiene que seguir aportando. Yo creo que sí, si vamos a entrar los funcionarios públicos de IPS. Ahí sí. Pero si no, yo creo que habría que discutir, ¿verdad? Como te digo, es muy inquietativo que de 10 paraguayos, 2 tienen seguridad social y 8 aporten por esos 2. No, no, no. Habría que ver. Es la discusión que tenemos que tener, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo en que esa deuda tiene que ser saltada en algún momento. Bueno. Entonces, hacemos un resumen. Parcialmente se va a vetar. Todavía no hay una decisión, Carlos, porque ahora... Si ya hay ni una decisión. No, no. No querés, te quiero explicar, Carlos, que veto parcial es muy difícil, porque total no es difícil, es un artículo. Veto totalmente ahí terminó. Pero el parcial, hay que entrar al detalle, hay que entrar al artículo, hay que ver ese artículo, en qué parte del anexo impacta. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Y no mucho tiempo. Nosotros tenemos que definir esto en los próximos, los primeros días de la semana que viene hay que definir esto porque después hay que... La primera semana del 2023 que viene. Lunes, martes, la semana que viene hay que definir porque eso tiene que ir al Congreso. En caso que se decida vetar, tiene que ir al Congreso, tiene que reunirse, tiene que estudiar. ¿Y eso lo analizan ustedes o las personas que trabajan para ustedes? No, no, todos nosotros, todo el equipo. Tenemos un equipo, el equipo de la señora Presupuesto, Hacienda, nos reunimos, estamos viendo todo esto de los abogados porque es algo muy jurídico, muy técnico. A lo que voy a ir más, Carlos, es que nosotros no podemos legislar cuando hacemos el veto. Eso es facultad del legislativo. Nosotros lo que podemos hacer es que podemos objetar un artículo. Pero es como ellos administran siendo legislativo. Y al objetar un artículo, si eso tiene un impacto en los números, ahí estaríamos legislando. Por eso es delicado y muy sensible. Ahora, pero es llamativo, ellos administran cuando legislan. Y bueno, es lo que te decía, elevar la estimación de ingresos no es una facultad, bueno, es la facultad más bien del administrativo, pero bueno, ellos lo hacen. Ahora, ustedes presentaron el proyecto. Sí. ¿Cuánto varió el proyecto en el legislativo? Ahí, si vos ves la versión ejecutiva más adenda que incluía la adicional del déficit, estamos hablando de 1.814 millones de dólares. Y la que salió en el Congreso es 1.844, 30 millones de dólares más es lo que aumenta. Y uno dice, 30 millones en un presupuesto de 14.000, parece que no es mucho. Pero a la hora de analizar la composición es donde vemos las complicaciones. Claro, porque se rigidiza el presupuesto. ¿Qué significa que se rigidiza para que la gente entienda? Más salario, más cargo, más creación de cargo. Y eso va para siempre. Se mete ahora el presupuesto que queda para todos los siguientes años. Pero en cuanto a la seguridad, Viceministro, ustedes analizaron, no puede la policía tener 50 mil baníes para el combustible diario de sus vehículos. No puede la policía. ¿Qué se puede hacer para variar esa... y que tengan la posibilidad de cargar, de tener combustible adecuado para sus labores? Porque 50 mil baníes por patrulla. Sí, sí. Bueno, ahí en su momento nosotros hicimos un trabajo con la policía con las tarjetas magnéticas, justamente para tener un control, porque también hay mucha fuga, hubo en su momento mucha fuga de combustible. se hizo este control con la tarjeta de manera que tener un control y una medición realmente de las necesidades. Obviamente cada vez hay digamos que más patrulleras más distribuidas en el interior sobre todo y sobre todo momentos en el año en donde más se usa y probablemente queda corto el presupuesto. Pero estamos trabajando Carlos en tratar de no solamente en lo que tiene el combustible en todo lo que es equipamiento de la policía. Hoy hay que ser realistas igual que pasa con educación y salud el 80% del presupuesto de ellos va a salario y solo un 20% queda para equipar. Entonces es muy difícil con un gasto de riesgo tan fuerte. ¿Y con este presupuesto cuánto va a salario? ¿Solamente a salario? Si hablamos de recursos del tesoro Carlos de cada 100 guaraníes 62 guaraníes va a salario. Si hablamos de todo el presupuesto para todo el presupuesto incluyendo las empresas públicas un 30% del presupuesto es salario. ¿30%? 30% de salario es mucho. Sí, sí, sí. Es bastante Carlos. A ver tenemos componentes rígidos salarios después tenemos deuda pública después tenemos adultos mayores y jubilaciones ahí te llevan un 70% del presupuesto. Hoy hablábamos con el director jurídico jurídico de la Contraloría y nos comentaba nos dio una cifra acerca de el costo de la corrupción en las instituciones públicas del Estado ¿verdad? Que es lo que controla la Contraloría desde el 2019 a esta parte 100 millones de dólares es mucha plata es mucha plata es decir Hacienda puede revisar eso y tratar de elaborar un esquema que dificulte a los malos administradores apoderarse de tanta plata de la gente porque es mucho 100 millones de dólares es el costo de la corrupción estatal claro hay un informe del BID creo que del 2020 2021 que habla de que las compras públicas se fugan casi mil millones de dólares entonces los montos son siderales si bien no es la función de Hacienda propiamente Hacienda colabora desde el punto de la transparencia nosotros ya venimos desde hace mucho tiempo implementando todo lo que es la publicación de la información financiera pública y también la ventanilla para las denuncias públicas a través de la Secretaría de Anticorrupción y Hacienda colabora directamente en eso ahora yo creo que lo que más podemos ayudar todos para mejorar esto son las reformas que siempre hablamos Carlos la reforma de compras públicas salió ahora obviamente eso no va a ser inmediato ya está vigente que es un gran logro creo que haya salido la reforma de compras públicas ahora lo vamos a reglamentar y eso va a tener un proceso de adecuación nosotros creemos que con esta ley que básicamente lo que hace es disminuir la burocracia en la compra disminuir también problemas que teníamos con los conflictos de intereses entre los proveedores en su vínculo con los ordenadores de gasto hay reglas nuevas sobre eso sanciones nuevas sobre eso las compras que se hacen de manera consolidada ya no se va a comprar de manera individual eso va a hacer que los precios deberían hacer que los precios vayan bajando y debería ir no va a ser inmediato pero en un periodo de dos o tres años podemos empezar a ver los frutos de esa ajuste lo mismo que pasa con la reforma del servicio civil ¿qué pasa del servicio civil hoy Carlos? solamente porque es que para el poder ejecutivo el poder ejecutivo y el poder judicial están excluidos del servicio civil eso obviamente fomenta a que se incorporen funcionarios sin pasar por los criterios de selección rigurosos que pasamos nosotros de concursos públicos de oposición eso obviamente facilita lo que vos estás diciendo que personas no capacitadas entren hay miles de formas que se puede digamos a mejorar esto que usted está señalando de las compras públicas contempla el caso de las autoridades que no pueden licitar con el Estado y ceden el manejo de sus empresas o a sus hijos sus parientes sus esposas y si bien no no contratan directamente con el Estado si contratan directamente con las empresas que contratan con el Estado entonces el círculo sigue siendo igual claro entonces contempla ese tipo de situaciones la ley tiene reglas más rigurosas con respecto al tráfico al conflicto de intereses entre el ordenador de gastos y los proveedores hay reglas específicas ahí lo que vos estás mencionando recuerdo bien específicamente hasta que el grado de consanguinidad se establece eso pero está reglamentado eso como tiene que ser y justamente es más riguroso y también las sanciones son más fuertes entonces yo creo que nos va a ayudar a mejorar digamos en esa cuestión porque sabemos que ahí es un espacio enorme de mejora que tenemos en nuestra administración pública y cuáles son las perspectivas de crecimiento para el año que viene mira Carlos como te decía al comienzo estamos bastante optimistas todas las informaciones que tenemos si vemos estos últimos trimestres tenemos un crecimiento último trimestre de 2,8% del PIB ya vemos un crecimiento positivo si vemos los indicadores adelantados que es el IMAEP que muestra cómo se va moviendo la economía con indicadores digamos de menor frecuencia también se ven tres meses consecutivos de crecimiento así que vemos que estamos cerrando un año que empezamos mal por la sequía que tuvo un impacto del casi 50% en la soja que es nuestro principal rubro hoy estamos teniendo un programa bastante bastante diferente cerrando vamos con un crecimiento del 0,2 según el Banco Central y para el año que viene como decía Carlos un crecimiento del 5% 4,5% 5% es lo que estamos viendo y no solamente eso claro todo lo que tiene que ver con los demás sectores servicios, industrias se están recuperando yo creo que el año que viene va a ser un año bueno ojalá el clima nos acompañe también lo del conflicto bélico también que se vaya disipando definitivamente por lo que tiene que ver con los precios todo eso va a ayudar a que tengamos un buen año el año que viene ajá a pesar del aumento porque mire ustedes ciertamente para ustedes siempre les parece poco y también para los parlamentarios cuando hablamos del presupuesto no es el 1% eh ni un poquito el 1% pero cuando uno se va al supermercado ahí se da cuenta de lo que de lo que cuesta hoy el producto por eso la estimación ¿cuánto estiman ustedes la variación del dólar respecto del guaraní para el año que viene? el dólar siempre tiene sus vaivenes en algunos momentos del año más todavía ahora con la coyuntura internacional de las tasas que están altas el mercado está un poco digamos con bastante turbulencia pero generalmente estable nuestro dólar en nuestro mercado salvo una cuestión muy puntual creemos que va a estar estable ahora está un poco más alto seguramente va a volver a bajar y se va a estabilizar a medida que también se den estas condiciones internacionales que vamos viendo ¿el presupuesto con qué va a ser el dólar la inflación por ejemplo también vamos a cerrar llegamos también al pico en julio al 11% cerraríamos en 8% 8,3% ya vamos volviendo a la senda que estima el Banco Central en su meta y el año que viene estaríamos ya en torno al 4 4,5% que es ya una cifra casi normal se están normalizando todos los números Carlos Dios quiera que hemos te digo que no haya ningún tipo de shock que nos pueda mover de vuelta así que creemos que se va a ir estabilizando sí porque en junio a mitad de año justamente la gente creo que el ministro estuvo por acá nos estuvo explicando que en ese en ese momento la inflación estaba al 10 11% pero que se estimaba que iba a volver a bajar entre el 7 y el 8 finalmente se va a cumplir se va a cumplir eso se va a cumplir y fíjate es un fenómeno internacional si vos ves un gráfico de inflación de la región todos tenemos la misma tendencia obviamente con algunos matices en el caso de Uruguay por ejemplo hoy 9% está más alto que Paraguay Brasil está más alto que Paraguay está como 5 y 6 Estados Unidos está como 7,7 está cerca de Paraguay que está 8,3 pero ves el gráfico y las tendencias son todas similares entonces hay un retroceso a nivel internacional de la inflación que también se da porque los precios de los commodities y sobre todo el petróleo se está estabilizando entonces eso ayuda a que la inflación vaya bajando y como te digo si no pasa nada raro que esperemos que no pase los números deberían estabilizarse el año que viene y ahora que Itaipú ya qué va a pasar con Itaipú y de qué manera a la caja de Hacienda va a entrar lo de Itaipú mira nosotros estamos mirando de afuera Hacienda no participa directamente en las negociaciones es Cancillería la que lleva adelante las negociaciones con Ande y con Itaipú pero vemos desde afuera y entendemos que no va a afectar nuestros ingresos porque hoy el tratado no se está discutiendo todavía están vigentes todas las clásulas de los anexos así que vamos a recibir los mismos royalties y Fonacide que venimos recibiendo si eso está reduciéndose pero por una cuestión natural que es porque estamos consumiendo más nuestra energía y de hecho que hoy siempre le estamos diciendo y creo que es el siguiente reforma que tenemos que hacer en tema de ingresos que eso va a ir cayendo Carlos porque dentro de 10 años ya no va a existir vamos a consumir toda nuestra energía y no va a existir que sea para desarrollo entonces tenemos que cambiar porque hoy se financia el presupuesto gran parte con eso tenemos que ir cambiando esa matriz de financiamiento porque esos recursos no van a estar el día de mañana bien viceministro muchísimas gracias por haber venido en el último programa del año le agradezco muchísimo que nos haya explicado es muy importante que la gente hable del presupuesto entienda lo que es el presupuesto cómo se elabora y de qué manera nos afecta nuestra vida así que muchísimas gracias por venir te agradezco por la oportunidad el presupuesto es la ley más importante desde el punto de vista económico ahí se fijan todos los objetivos de la política impactan la vida así que te agradezco la organización y siempre de la orden muy bien muchísimas gracias Marco Liceche viceministro de administración financiera del ministerio de hacienda y antes de despedir al programa en este año vayan los saludos a los compañeros del grupo de líderes que están reunidos hoy en una cena de fin de año en San Miguel que bueno así que a todos difícil que me vaya pero a todos ellos salud y también a todos los televidentes de El Péndulo feliz 2023 hasta el próximo feliz año a todos feliz año vale